El presidente político agregó además que la participación de Venezuela y Cuba en las conversaciones beneficiará el proceso de paz. Yo estoy seguro que países como Cuba y Venezuela van a tener un ánimo desprevenido en ayudarle a Colombia a facilitar el proceso. Por supuesto nadie está esperando que reemplacen a los colombianos, este es un tema que tenemos que resolver los colombianos entre nosotros, pero una mano de países amigos que ayuden a superar dificultades, a buscar aproximaciones, a suscitar, a facilitar encuentros es bienvenido.